Tengo un nuevo trazo Que mierda ¿Por qué me estás haciendo esto? Miren donde está el ojo Menos mal que el tesoro no estuvo cerca Me siento poderoso Siento que voy a ganar la partida Voy a jugar excelente Ahora vean que hay un ojo aquí Tienen que estar ahí Como quizá hay una ya Oh está aquí al frente mío y Y me mata No 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 Creo que no hay nadie Creo que hay una camioneta allá Yo creo que la voy a pescar No Ya Ya Vamos a ver si encontramos a alguien Lo atropillamos Hay uno ahí Hay otro es mío Hay otro es mío Hay otro es mío Hay otro es mío Que hago Ahí viene Hola Ahí viene En serio me llegó No veo No veo No veo No veo Nada Toma 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 No hay gente Hay gente Hay gente Ay mira se me arranca uno Se me arranca uno Se me arranca uno No veo nada Lo atropille Lo atropille Lo atropille sin querer Bueno igual le voy a atropellar Pero sin querer Ahora Se pudiera agarrar ese auto Pero No se prefiero andar en este Que es más difícil que te lleguen Las balas Ahí va otro Ahí va otro Ahí va otro Ahí va otro ¿Por qué estás haciendo brother? ¿Dónde saliste? Ahí está Ahí está Está apuntando O no A no ver el poste Recién en El dron El dron había marcado uno recién aquí No sé dónde está Esta es la casa de abajo Quedan cuatro Quedan cuatro Quedan cuatro Vamos a bajar nomás Escuchó alguien Me dispara Veo ¿Quién me está siguiendo? Por todos lados Me metió un botiquín Me metió un botiquín Y no quería meterme un botiquín Lo apreté Iba a apretar la mochila Vean Hay otro aquí Yo no he apastado A la izquierda Yo creo que me Excelente Así me gusta bajarme el auto ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Toma Oh Oh ¿Y eso? ¿Hay uno de arriba? ¿A qué me la tengo? Ah claro, ahí viene No sé qué tiene ¿Ven lo que tiran? Te mueres Te mueres, brother Te mueres Te mueres